Hola, bienvenidos a divulgaciontotal.com. En este video vamos a traducir un artículo del Dr. Sala publicado en su sitio web exopolitics.org. Es un artículo que habla de esta supuesta anomalía, de este artefacto espacial llamado Oumuamua, al cual muchos científicos ya están considerando como un artefacto espacial o una nave espacial. Vamos a ver qué dice el Dr. Sala. Este artículo fue publicado el día de ayer, el 18 de enero, hoy es 19 de enero, publicado el 18 de enero del 2019. El Dr. Sala dice aquí, el 16 de enero, el jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, el profesor Abraham Loeb, dio una entrevista en la que defendió su polémico documento que explica que el objeto interestelar detectado por un telescopio con sed en Hawái el 19 de octubre del 2017 y que se denominó Oumuamua era una nave espacial de algún tipo. Mientras los astrónomos continúan debatiendo los escasos datos científicos obtenidos de los telescopios para determinar los orígenes y la naturaleza de Oumuamua, se ignora el informe de un insider sobre una supuesta misión espacial encubierta a Oumuamua que adquirió muchos datos científicos después de aterrizar en él. Si bien a los astrónomos se les puede perdonar por ignorar los reportes de los insiders o los denunciantes sobre misiones encubiertas a artefactos en el sistema solar, esto debido a la falta de datos científicos que los corroboren, los políticos interesados en asuntos espaciales que se encuentran bajo las denominaciones de astropolítica o exopolítica no se pueden dar ese lujo. Los insiders o denunciantes ofrecen un pequeño vistazo del raro mundo de los proyectos compartimentados altamente clasificados y por lo tanto es necesario investigar sus denuncias ya que las pruebas que los corroboran pueden estar ausentes debido al proceso de clasificación en lugar de no existir. Si se consideran creíbles, los testimonios de los insiders o denunciantes deben ser analizados con respecto a los datos científicos disponibles como se describe en un artículo del 2014 publicado en Astropolitics Journal. Antes de examinar la supuesta misión encubierta que aterrizó en Oumuamua, vale la pena revisar lo que los astrónomos han dicho al respecto hasta la fecha. En una conferencia o charla TED publicada el 19 de julio del 2018, la astrobióloga doctora Karen Meech habló sobre lo que se sabía sobre Oumuamua al que se le dio la designación formal originalmente de 1L barra 2017 U1. Explicó la emoción de los astrónomos que habían esperado durante mucho tiempo la llegada del primer objeto de otro sistema solar. Inicialmente le dieron el nombre informal de Rama por la nave abandonada representada en la novela de Arthur C. Clarke de 1973 que se llamaba Rendezvous with Rama o Rendezvous con Rama, que fue vista después de pasar cerca de la Tierra. La doctora Meech explicó en su charla TED, en su conferencia TED, que esto no se consideró adecuado. Como se explicará más adelante, el nombre de Rama en realidad era de hecho muy apropiado ya que un programa espacial secreto organizó una misión de aterrizaje para inspeccionarlo. Dado que el objeto interestelar se descubrió desde el telescopio Pan-STARRS en el observatorio Haleakala en la isla hawaiana de Maui. Se consultó entonces con dos expertos en cultura hawaiana y lo denominaron o lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador o mensajero de un pasado lejano que nos contactó. Las imágenes tomadas por los telescopios Hubble y Pan-STARRS eran bastante débiles, por lo que no se pudo aprender mucho sobre la geometría y la composición de Oumuamua. Sin embargo, la representación artística era de un objeto con forma de cigarro alargado que giraba y rodaba a lo largo de su ruta orbital interestelar, como si hubiera sido disparado violentamente desde algún evento estelar distante que ocurrió en el pasado. Aquí vemos una representación artística gráfica de cómo luciría este objeto Oumuamua. Lo que realmente atrajo la atención científica fue cuando Oumuamua aceleró a medida que se acercaba al Sol, según los datos proporcionados por el telescopio Hubble en junio del 2018. Si bien la aceleración es normal para los cometas que tienen largas colas de hielo que se encienden, lo cual impulsa al cometa hacia adelante, Oumuamua no era un cometa. De alguna manera, la energía del Sol parecía estar acelerando a Oumuamua. Esto llevó al profesor Loeb y su colega del Centro de Astrofísica Smithsonian Harvard, el Dr. Smuel Bialy, a especular que Oumuamua pudo haber contenido una vela solar y, por lo tanto, se estaba cargando y acelerando a medida que recibía la energía del Sol. Ellos presentaron su conjetura en un documento titulado ¿Podría la presión de radiación solar explicar la aceleración peculiar de Oumuamua? Y escribieron, y aquí hay una cita al documento, dice, considerando o teniendo en cuenta un origen artificial del objeto, una posibilidad es que Oumuamua sea una vela que capta luz, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado. La tecnología de la vela de luz podría usarse entonces abundantemente para el transporte de carga entre planetas o entre estrellas. En el primer caso, la expulsión dinámica de un sistema planetario podría resultar en escombros espaciales de equipo que ya no está operativo y está flotando a la velocidad característica de las estrellas en relación con las demás en el vecindario solar. Esto explicaría las diversas anomalías de Oumuamua como la geometría inusual inferida de su curva de luz, su baja emisión térmica, lo que sugiere una alta reflectividad y su desviación de una órbita kepleriana sin ningún signo de una cola de cometa o giros de torsión. El Dr. Sala dice, Viali y Loeb continuaron ofreciendo una explicación aún más exótica de que Oumuamua es una sonda interestelar que está básicamente en reposo en relación con otras estrellas en nuestro cúmulo estelar local. Y los científicos dicen en esta otra cita, alternativamente, un escenario más exótico es que Oumuamua puede ser una sonda totalmente operacional enviada intencionalmente a las proximidades de la Tierra por una civilización alienígena. Esta discrepancia se resuelve fácilmente si Oumuamua no sigue una trayectoria aleatoria, sino que es más bien una sonda dirigida. Curiosamente, la velocidad de entrada de Oumuamua se encuentra extremadamente cerca de la velocidad del estándar local de descanso en una región cinemática que está ocupada por menos de una a 500 estrellas. El Dr. Sala continúa diciendo, En su entrevista del 16 de enero, Loeb explicó la idea de que Oumuamua es una especie de sonda o boya interestelar que funciona con velas solares que alguna vez monitorearon el tráfico espacial en nuestra región local de la galaxia. Y también hay una cita a lo que dijo Loeb aquí. Dice aquí, Si promedias las velocidades de todas las estrellas en la región, obtienes un sistema que se llama estándar local de descanso. Oumuamua estaba en reposo en relación con ese sistema. No vino a nosotros, esperó en su lugar como una boya en la superficie del océano hasta que la, entre comillas, nave del sistema solar se topó con ella. Para aclarar las cosas, solo una de las quinietas estrellas en el sistema está tan en reposo como Oumuamua. Loeb, también continúa el Dr. Sala, en su entrevista explica que él y su colega Bialy no son los únicos astrónomos que cuestionan si Oumuamua es una nave espacial extraterrestre, pero se muestran reacios a expresar públicamente sus opiniones dada la escasez de datos obtenidos de los telecopios Pan-STARRS y Hubble. Lo que sorprendería en todo caso enormemente a Loeb y otros astrónomos es que se han recopilado muchos más datos científicos sobre Oumuamua, pero esto se ha clasificado a un nivel muy, muy alto de seguridad nacional. De acuerdo con Corey Goode, quien afirma haber trabajado en múltiples programas secretos espaciales, dice que él vio una grabación en video de una misión de aterrizaje encubierta a Oumuamua, realizada por una alianza de estos programas espaciales que primero la observó antes de su entrada en nuestro sistema solar. Esto es particularmente importante dado que el descubrimiento, entre comillas, oficial de Oumuamua, el 19 de octubre del 2017, fue después de que pasara el sol y volara más allá de la Tierra en la parte saliente de su viaje interestelar. Y aquí vemos cuál fue la trayectoria que hizo este objeto Oumuamua. Estamos viendo la línea amarilla que empieza en la parte superior central y va bajando en forma de curva hasta que llega al punto en donde dice 9 de septiembre del 2017, que es la aproximación más cercana al sol. Y a partir de ahí empieza una línea roja que hace una curva por la parte inferior del sistema solar y va hacia la izquierda. Y todavía en la línea roja vemos también el punto de aproximación más cercano a la Tierra, que fue el 14 de octubre del 2017. Y después Oumuamua continuó su trayectoria ya saliendo del sistema solar hacia el lado izquierdo, que es la línea amarilla que vemos hacia el lado izquierdo. El Dr. Sala continuó en su artículo diciendo, la credibilidad de Corey Goode como insider genuino fue recientemente impulsada, recibió un impulso espectacular con la confirmación de dos documentos de referencia de inteligencia de defensa, o DIRD por sus siglas en inglés, relacionados con energía de torsión y agujeros de gusano para viajes atravesables, que en Corey Goode fue el primero en publicar a fines del 2017. Estos documentos mostraron que la viabilidad científica de las tecnologías de propulsión avanzadas que Corey Goode había afirmado se han usado en los programas espaciales secretos es probablemente muy cierta. Los documentos, dice el Dr. Sala, formaban parte de una lista de 38 documentos sin clasificar para uso oficial que la Agencia de Inteligencia de Defensa confirmó como auténticos el día 16 de enero del 2019, en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información hecha por la Federación de Científicos Norteamericanos. La reciente confirmación de los documentos filtrados por Corey Goode de Inteligencia de Defensa significa que su testimonio acerca de Oumuamua no puede ser simplemente descartado y vale la pena considerarlo por los astrónomos, que buscan respuestas al origen y la composición de Oumuamua. En enero del 2018, Corey Goode proporcionó una descripción detallada de lo que vio en un video que se le mostró a él y a otros que asistieron a una sesión informativa sobre las recientes actividades en el espacio encubierto. Corey Goode describió lo que presenció junto con la explicación de un ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al cual llaman Sigmund, ese es un seudónimo, ¿no? Quien también participó de esta sesión informativa. Y aquí está una cita a lo que dijo Corey Goode al respecto. Dice, la persona que dirigió la reunión llamó nuestra atención hacia un gran monitor inteligente de vidrio que estaba bajando del techo. Sigmund se puso de pie y dijo, tengo un regalo para ustedes dos. Caminó hacia el monitor y lo miró mientras hablaba. Afirmó que habían estado monitoreando lo que parecía ser una nave espacial abandonada que se dirigía hacia nuestro sistema solar. Esto probaría ser el mismo asteroide, entre comillas, en forma de cigarro que la NASA y los medios de comunicación tradicionales denominaron Oumuamua y publicitaron ampliamente en ese mismo periodo de tiempo. A continuación, dice el Dr. Sala, Corey Goode explicó lo que le contaron sobre la misión espacial secreta enviada para observar y aterrizar en Oumuamua. Dice Corey, Sigmund se enorgulleció en ese momento y dijo, dirigí una expedición espacial para ver a quién pertenecía esta nave. Esperen a escuchar lo que encontramos. De repente, dice Corey, comenzamos a ver todo tipo de lecturas y telemetría en el monitor. También pude escuchar lo que sonaba como una vieja transmisión de radio de la NASA. Se oían pitidos junto con la voz de un piloto nombrando las posiciones de su nave, así como también de la nave a la cual se estaba tratando de conectar o en la cual estaba tratando de aterrizar. Eso duró unos cinco minutos cuando de pronto había las dos naves girando más y más cerca, juntas. Cuando el piloto llegó a hacer coincidir su nave con el giro del objeto al que se estaban acercando, se podía ver una larga estructura en forma de cigarro que tenía algo así como parches brillantes de lo que parecía ser hielo en el exterior. Obviamente estaba hecho de piedra y parecía como si hubiera pasado por muchas lluvias de meteoros y colisiones. Luego el video cambió a una escena en la que unas pocas personas con trajes espaciales se metían a través de lo que parecía un agujero que entraba hacia la roca. En esta imagen, es una representación artística también obviamente, podemos ver más o menos cómo es que vio esta nave aterrizada sobre Oumuamua. Esto sería una descripción artística de lo que Corey Goode vio. Vemos el objeto Oumuamua y vemos la nave de reconocimiento que envió el programa espacial secreto para inspeccionarlo. Más abajo continúa Corey Goode. Dice el Dr. Sala, Corey Goode también describió lo que los astronautas del programa espacial secreto encontraron al entrar a Oumuamua. Dice Corey, el transbordador, la nave del programa espacial secreto, había atracado en la misteriosa nave cerca a lo que lucía como un domo metálico ovalado, el cual estaba situado a aproximadamente un tercio de la longitud de su fuselaje. Parecía que habían entrado en él muchas veces y estaba lleno de agujeros y abolladuras por los impactos que eran evidentes. En la siguiente escena, podías ver a los hombres en un ambiente sin gravedad, con luces en sus pechos, cascos y en la parte superior de sus muñecas. Se separaron y hablaban entre sí a través de los sistemas de comunicación de sus trajes. Uno de ellos estaba arrancando muestras de un residuo de hielo que había en los pisos y paredes. Era algo así como un fango orgánico y este mismo fango congelado también estaba en el exterior de la nave. Aparecía o tenía la apariencia como de agua espumosa y sucia de un lago que había sido congelada. La nave era obviamente muy antigua. Había sido abordada y despojada de tecnología muchas veces por razas desconocidas. Sigmund declaró también que cuando hicieron pruebas de ese fango más tarde, determinaron que eran parte de los restos de la tripulación original. Habían muchos paneles que se habían retirado de las paredes, techos y pisos de la nave, dejando compartimentos vacíos donde alguna vez hubo alguna tecnología. Luego, dice el Dr. Sala Corrigood, continuó describiendo el descubrimiento de los cuerpos preservados de los ex miembros de la tripulación. La identidad también de una antigua raza extraterrestre a la que pertenecían. La nave siendo atrapada en órbita durante millones de años y un lenguaje jeroglífico encontrado dentro de la nave. Todo esto puede sonar increíble, dice el Dr. Sala, para los astrónomos que se basan en los escasos datos proporcionados por los dos telescopios que observaron a Omo Amua desde una gran distancia. La publicación de los documentos de la Agencia de Inteligencia y Defensa de Corrigood, que muestran la viabilidad de los sistemas de propulsión avanzados como la energía de torsión, da un grado de credibilidad a su afirmación de que se realizó y se grabó en video una misión espacial encubierta a Omo Amua. Es cierto que el video del que Corrigood fue testigo ha sido mostrado a muchos científicos autorizados dentro del mundo encubierto de los programas espaciales secretos. La similitud de la historia de Wood con lo que Arthur Clarke describió en su obra Rendezvous con Rama es extraordinaria. Quizás el profesor Loeb y el Dr. Bialy se hayan enterado de tal información extraordinaria y estén presentando su hipótesis de la nave espacial Omo Amua para abrir las mentes de sus colegas incrédulos. Eventualmente dichos datos clasificados se revelarán para brindar una imagen mucho más precisa y completa de objetos como Omo Amua que ingresen o que quizás ya estén en nuestro sistema solar y también de las misiones secretas a estos realizadas por múltiples programas espaciales secretos. Y con esto termina la interesante información que nos trae el Dr. Sala en este artículo. Esperamos que esta información haya sido de interés para ustedes. No se olviden, suscríbanse al canal, compartan el video si lo creen necesario, síganos en Facebook y en Twitter y nos comunicaremos en el próximo video. Como siempre muchas gracias y hasta entonces.